Mediante ese maracá que esta más se habitaba Toda nada no me gusta hacer valleta peigua Hoy me la sé lo de a mí, me tení que iré mejor Y ya voy mi hija a pie, continuando a coser En la banda va a mi perder No, no, no. En la banda va a mi perder No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!